¿Qué haces aquí? Cielos, qué mal, me asustaste Nihan, ¿qué haces con eso? Golpeo la fruta del árbol Pero aún no están maduras, no vale la pena Las que están hasta arriba se pueden comer ¿Y? Entonces uniremos fuerzas Hagámoslo de otra manera Ahora toma unas cuantas ¿Quieres? Ah, no, ya fue suficiente Vámonos antes de que escuchen los vecinos ¿Y qué van a decirnos? No es un crimen recolectar fruta Si fueran unas cuantas Bien, bájame, bájame, vamos Te juro que me agotaste Me hiciste perder el apetito No puedo comer frutas por tu culpa Por favor, Nihan ¿También soy culpable de eso? ¿Quieres un poco? No, no quiero Vamos, no asomas una postura Mira, quiero hacer las pasas, ¿sí? ¿Para qué querías verme aquí? Bien, te lo diré Pero si lo hago, ¿prometes no irte? Te quedaría si te lo pido Sí Hablas en serio ¿Tienes hambre? Nihan, ¿te quedarías? No hagas preguntas Y no me robes esta noche, por favor ¿Vienes conmigo? ¿Quién vive aquí? Es de los padres de Yasemin Están en el extranjero Vienen muy poco ¿Vas a acompañarme? Nihan ¿Piensas que es un error? No lo es No La obligación que tengo es injusta Estar separada de ti, Kemal El no poder tocarte No podemos pasar juntos Ni una noche El precio que estoy pagando Es muy cruel Tengo que elegir Entre el amor de mi vida Y mi hermano La vida me está Rinconando, Kemal Lo único por lo que estoy viva Es porque te amo Por favor, dame la fuerza que necesito Si esto es un pecado No me importa, Kemal Pero quédate conmigo Y prometo dejarte en paz No hables así Mi vida es la tuya No saldrás de ella aunque quieras Hallaremos un camino Yo no me he dado por vencido Tú tampoco lo hagas No saldrás de ella No saldrás de ella Solo A la f No saldrás de ella Gracias por ver el video.